Hola, hola, estamos aquí con Advance Wars, un juego de Game Boy Advance aquí en la serie reto del canal y bueno, hemos estado haciendo misiones de entrenamiento, como habéis visto en los primeros vídeos de la serie ahora vamos a hacer misiones de campaña, que ya hemos estado haciendo bastantes, 8 en concreto llevamos, creo y bueno, la campaña sería la historia principal y bueno, no voy a resumir mucho más, no voy a resumir más cosas, la verdad para quien quiera, pues tiene la lista de reproducción en la descripción o en el final del vídeo y nosotros somos del ejército de Orange Star y ahora tenemos aquí un nuevo enemigo que se llama Can Bay deduzco que es un enemigo, como una plaga, aquí viene el ejército de Orange Star, nosotros no contentos con sus propias tierras, quieren robarme las mías, nunca jamás, las fuerzas imperiales de Can Bay les harán retroceder bueno, hemos estado, para quien lo haya visto, seguramente lo habréis visto y bueno, quien no lo haya visto, pues que sepa, que hemos estado jugando todo el rato lo que llevamos de serie salvo las misiones, las primeras misiones pues el resto de misiones, hemos estado jugando con Max y este tío tiene un poder especial, vale, cada uno de los OJ, se llama, cada uno de los personajes tiene un poder especial, vale y bueno, Max, tiene Max Fuerza, que es un poder que, digamos, nos da una ventaja en el turno en el que lo activamos y nos da mucha más fuerza de la que tenemos básicamente maldición, no tenía planeado cruzar Yellow Comet bueno, allá voy sí misión 9, llega Can Bay y bueno este juego creo que sus ejércitos están basados en ejércitos reales que existían el de Can Bay, no sé si es el japonés el de Imperia el de Imperia iba a decir en versión de forma inglesa el el ejército imperial japonés creo que es el suyo o el chino, no sé no, creo que es el japonés si no me equivoco vaya, quería atravesar Yellow Comet pero las fuerzas imperiales de Can Bay nos han descubierto antes incluso de cruzar la frontera las fuerzas imperiales de Can Bay hombre, deduzco que es el japonés porque es el que no sé es el que más sentido tiene está en una isla tal muy parecida a la japonesa fuerzas imperiales tal no sé me parece muy muy parecido sí, se supone que son las tropas mejor entrenadas de la zona pero debe ser costoso mantenerlas con unos costes de material y salarios tan altos yo he oído hablar de ellos se supone que cambia es el motivo por el que nadie se mete con ese pequeño país sí es Japón aún así no me vencerá de ninguna de las maneras Orange Star si no me equivoco representa Estados Unidos creo jefote vamos a por ellos nosotros somos digamos el asistente del ejército no representamos ningún personaje sí, tiene que ser el nipón a la fuerza eso le hay que ver el diseño del cuartel general y este yo creo que este es el estadounidense creo según tengo entendido he leído un poco y tal ese tiene que ser tal porque después Blue Moon según he leído si no me equivoco a lo mejor está mal porque lo he leído en la wikipedia en sí Blue Moon si no me equivoco es el el soviético lo cual es bastante raro ¿no? Orange Star es el americano y Blue Moon es el soviético es bastante raro la verdad bueno según tengo entendido a lo mejor eso está mal después nos enfrentaremos al final del juego a unos más fuertes y tal según decía la wikipedia y tal que que van de negro y tal y se supone que representan a los nazis se supone pero bueno evidentemente aquí no no hace una referencia directa es decir digamos que es bueno no sabría decirlo es como es que no sabría no me tengo la palabra en la en la punta de la lengua pero no sabría decirlo vamos a ver claro lo que quería decir es que esos ejercicios están basados en los reales se supone más o menos tal pero eso no no como decir no pueden nombrar a los reales y tal y menos siendo un juego de nintendo deduzco a lo mejor o le quisieron dar más bien yo creo que es que le quisieron dar un tono más pues no sé más un poquito más infantil no mucho un poquito vamos a empezar a usar estos sí un poco más infantil y tal aunque es un juego un poco difícil la verdad yo no diría que es para un niño exactamente pero bueno pero bueno más o menos sí es tiene un tono así gracioso y tal los personajes son bastante bastante graciosos no de momento no ha muerto ni nada ninguno es decir no se les aunque pierda las batallas de momento no ha muerto ninguno ni nada o sea no sé no sé el juego tiene una historia ahí muy profunda y muy adulta que digamos que no tiene de mano no quiere decir que sea mal prefiero vamos bien bien mierda casi hemos hecho el gilipollas casi joder y ahora me aparece esto más fuerza bueno no está mal no está mal no está mal no puede atacar desde aquí puta mierda joder sí 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 voy a yo creo que lo importante es proteger los cohetes y los tanques grandes a ver las fuerzas imperiales de cambia y no sé qué fuerza moral o sea qué me quiere decir cómo sale fuerza moral bueno la musiquita me está gustando la musiquita ahí asiática y tal la han puesto ahí bastante bien después los diseños van cambiando según el país al que visitamos visitamos más bien conquistamos perdón voy a decir esto no me gusta bien bien vamos a ver aquí le hago más tarde pues a esto que aunque si esta misión yo no la veo, bueno a lo mejor me estoy confiando mucho pero no la veo tan difícil no la voy a hacer daño no la voy a hacer daño a este evidentemente vamos a ver pues es ese, si vamos a ver bueno me ha quedado mierda no si que no sabía osea podía haber esperado tambien es verdad bueno bueno no esta mal ha resistido ha resistido un poco ufff joder que animales tío se han unido bastante inteligente bastante inteligente perfecto perfecto oye muchas gracias vamos a ver eh si ataco con esto le hago muy poco daño le hago muy poco daño le hago muy poco daño mejor a este bien 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 bueno no lo he hecho mucho daño pero bueno algo es algo pensé que lo iba a eliminar que lo iba a eliminar pensé que lo iba a eliminar joder bien bien está bien está bien este yo que se que va a ayudar vamos este a quien puede disparar a este venga bien bien jejeje eeehh uff 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 algo salgo fin de turno Vale, se ha hecho con el tal, con el edificio, joder, ufff, esto no nos viene bien, vamos. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver, hemos hecho una cosa bien, hemos colocado la unidad de misiles en el edificio nuestro, o sea, en nuestra ciudad, sí, ciudad, que hoy estoy un poco, un poco subnormal a la hora de hablar. Pues en la ciudad, hemos colocado la unidad de misiles y se va restaurando. Eso sí que lo he hecho bien, además lo he hecho sin darme cuenta, o sea, perfecto. No, sí, le queda poco, le queda poco. Vamos. Bien, esta misión ya dije que no era tan, tan difícil, desde mi punto de vista. Vamos a dejar que se reponga. Se empieza a ralentizar el juego, siempre que avanzamos un poco, más bien que llevamos bastante grabado, aunque no llevo bastantes minutos, pero bueno. Llega un momento que se ralentiza la ROM, o el emulador, o lo que sea, y eso, va un poco más lento. Bien, vamos, 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 bastante bien. Sí, porque me he fijado, lo decía la Wikipedia y tal. Los cascos que llevan los de Orange Star, no salía el nombre, esos cascos, digamos, que son iguales a los que llevan los americanos, ya sabéis. Y en cambio, si os fijáis, si os fijáis en los cascos de los japoneses, seguramente sean iguales a los que llevan a Japón. O los que llevó, vamos, a los que llevó. Sí, porque, claro, actualmente no tiene ejército en Japón, que no sé. Sí, se parece bastante al traje que llevaban los japoneses de la Segunda Guerra Mundial, según tengo entendido, ya, a lo mejor me equivoco. Bueno, está bien. Pues vamos a acabarlo dentro de nada. La verdad es que la unidad de tanque, es la unidad de tanque grande y tal, me está resolviendo la misión. Bueno, porque si no fuera por eso, se complicaría bastante más la misión. Vamos a apuntar a estos. Vamos a atacar con un S. ¿Y qué rango de movimiento tienen estos? Uf, casi. Casi me da... Pues mira, este que ataque a ese. Casi me da tiempo. O sea, tiempo. Ya me entendéis. Que un cuadrado, bueno, dos cuadrados más. Y alcanzaba ahí a la última tropa. Aunque está ahí reponiendo suministros. Así que, bueno, nos digamos. No creo que lo derrotemos, no. Bueno, pues nada. Ahora con un sol... Con una unidad de infantería. Esto, por ejemplo. Y ya nos eliminamos. Vamos, perfecto. Esta misión es bastante fácil. A mi parecer. Bastante fácil en comparación, pues, por ejemplo, con la anterior. Vamos. La anterior era la hostia ahí con el águila. El tío este que se llama águila. Y... Y el ejército este aéreo. O sea, una pasada. Lo que me costó esa misión. Ridículo, dice Can Bay. Las tropas de Can Bay, derrotadas. Es retirada. Bueno, pues nada. Ha estado muy cerca. Seguramente me den un A o un B. Por la técnica. No fue tan buena la técnica. Bueno. Pues no pasa nada. Gana y pierde. Y deduzco que seguimos con el mismo rango de Rata Verde. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ha estado bastante bien. Bueno, en este vídeo he estado yo un poco... Hablando un poco... Tropezándome bastante. Es decir... Sin fluidez a la hora de hablar. Pero bueno... Esto es una serie bastante larga y es comprensible. Subo bastantes vídeos, además, al día. Y bueno... Lo que iba a decir. Que esta misión ha sido bastante fácil. Bastante... Yo creo que cualquiera puede pasársela perfectamente. Si tiene un poco de cuidado. Que no le destruyan las unidades más potentes y tal. Pero en general es una misión bastante fácil. Y nada. Quien tenga una duda o tal, pues los comentarios sobre el juego o lo que sea. Así que nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!